¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Planeta DC. El día de hoy hablaríamos sobre un tema muy importante y es que hace un par de días se ha estado rumoreando mucho que una película de los titanes está en desarrollo. Una película de los titanes que probablemente aparezca en este nuevo universo creado por James Gunn. Y la verdad es que es un acierto muy grande en caso de que la película llegase a producirse. Sería un grandísimo acierto. Una porque me gustaría muchísimo ver a los jóvenes titanes en el cine. Es algo que nunca se había visto. Y la verdad que sí sería un grandísimo acierto. ¿Por qué comento esto? La película de los titanes tendría mucho que ver con este capítulo 1. Así como es nombrado esta serie de películas y series que se están produciendo bajo el sello de DC Studios. El capítulo se llama Dioses y Monstruos. Que es el título que le puso James Gunn y Peter Safran a este nuevo comienzo de universo de DC. Y para mí tiene muchísimo sentido que esta película sea parte de su universo. Yo tengo una teoría que quizás algunos otros ya la tengan también. Pero es algo que se me vino a la mente. Este capítulo estará conformado por la cosa del pantano también. Que es un personaje que sabemos que está muy de la mano con la liga de la justicia oscura. Entonces, llevando en sí el nombre Dioses y Monstruos. Por un lado puedo poner como Dioses a Superman, a Wonder Woman, qué sé yo. Y por el lado de Monstruos podría poner la cosa del pantano. Que quizás ese personaje te lleve a otros personajes continuos a Tana. Pero ¿qué tienen que ver los jóvenes titanes aquí? Yo pienso que en un universo, vamos a poner de referencia a Marvel. Pueden salir tantas películas, pero al final de cuentas todas tienen un objetivo en común. Y uno de ellos es derrotar a un villano principal. Que lleguen hasta el villano principal para poderlo derrotar en esta serie. Por ejemplo, en la fase 1 de Marvel. Al final de cuentas fue Loki el villano principal de esa primera etapa. Y acá en el capítulo 1 pienso yo que el villano a vencer sería nada más y nada menos que el padre de Raven. Estamos hablando de Trigon. Que sería quizás el villano para este próximo capítulo 1. Dioses y Monstruos. Entonces, por eso te digo que la película de los jóvenes titanes para mí tiene muchísimo sentido. Que sea parte de este primer capítulo. Y que se llame de esa manera. ¿Por qué? Porque tienes a la costa del pantano. Que quizás, como dije antes, puedas conocer a otros personajes de esta liga oscura. Quizás Constantine, Doctor Fate, Satana. Entre otros personajes de índole mágico. Quiero pensar que el capítulo 1 también va de la mano con esta clase de seres oscuros. Y los jóvenes titanes, más que un equipo colorido y llamativo. Quizás yo pienso que le van a poner esa versión así, tipo la serie de los titanes. Entonces, algo que me gustaría muchísimo en caso de que llegase a suceder. Que aprovecharan muchísimo al personaje de Trigon. La verdad es de que en la serie de los titanes estuvo muy desaprovechado. Un villano de esa índole como es Trigon. Lo vencieron en cuestión de un capítulo 2. Cuando realmente el personaje es para dar mucho más. Entonces, pienso yo que si lo ponen como un villano principal. Pienso yo que si lo hacen bien y caen buenas. Quiero pensar que va a ser un villano digno. Para ser un villano final de una primera parte de un universo extendido. Entonces, esa es mi teoría. Que Trigon será el villano principal de este primer capítulo. Y quién sabe, quizás el capítulo 2 sea basado en personajes de las estrellas. Por ejemplo, linternas verdes, qué sé yo. Entonces, pienso yo que este capítulo 1 va de la mano con la oscuridad. Y los jóvenes titanes y la liga de la justicia oscura. Pienso yo que van a aparecer tarde o temprano. Si resulta que la película llegase a ser verdad. Yo estaría más que encantado. Digo, los titanes es un equipo de superiores que me gustaría muchísimo ver. Y que en dado caso a que se llegue a suceder. Bueno, vamos a volvernos locos todos como fanáticos de DC. Pero quiero hacer tu opinión. ¿Qué es lo que opinas de este nuevo proyecto? Que como dije es entre comillas. Porque aún no se ha confirmado nada. Todo estamos basado en rumores. Comentarios que se hacen en las redes sociales. Pero vamos a imaginarnos en caso de que sea cierto. ¿Qué es lo que opinas de esta película? ¿Crees que sea necesaria? ¿Que sea innecesaria? ¿Qué es lo que opinas tú? Recordemos también que Damian Wayne existe en este universo extendido. ¿Por qué? Porque va a aparecer por primera vez en la película de Batman. De Brave of the Bold. Entonces, si sale Damian Wayne. Yo pienso que será perteneciente también a esta nueva alineación. De los jóvenes titanes. Supongamos que si Damian Wayne existe. Obviamente también existe un Dick Grayson. Lo veremos quizás como Nightwing. Así a la par. Quizás veamos a obviamente Raven. Chico Bestia. Starfire. Bumblebee. Entonces hay infinidad de personajes que pudieran aparecer en esta primera alineación. De los jóvenes titanes. Y por qué no extenderte a más personajes. Obviamente se sale un Arsenal. Pues obviamente sabemos que existe Green Arrow. Entonces hay muchísimas posibilidades. De que exista un gran universo. Si se llega a concretar bien. Y si cae en buenas manos. Hasta ahorita yo no quiero decir que James Gunn es nuestro salvador. Porque todavía no he visto su trabajo. Pero si se están planeando bien las cosas. Quiero pensar que van a salir grandes cosas. Grandes proyectos. Para todos los fanáticos de DC. ¿Qué opinas sobre esto de los jóvenes titanes? Si te agrada. Si no te agrada la idea. Déjamelo saber en los comentarios. Yo por lo pronto me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos hasta la próxima. Amigos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.